Quiero invitar a todos los feriantes de los días sábados que van allí al barrio Santa Teresita, hoy a horas 19 en la plazoleta del barrio, las reuniones de suma importancia, así que le pedimos a todos los feriantes que se acerquen a esa hora, a las horas 19. ¿Qué temas van a tocar? Bueno, vamos a tratar primeramente el tema de la tarifaria, el cobro de piso, vamos a tratar también el tema de la limpieza, los lugares, la gente que viene de afuera también a vender, bueno, son distintos temas que son de suma importancia. Ya está puesto el piso, ¿no? ¿Ustedes van a modificarlo o van a darlo a conocer? Claro, justamente eso estamos invitando también a la gente del municipio, a los concejales, para que nos expliquen cuál es la tarifaria que va a quedar, porque se está cobrando, en algunos casos se está cobrando 30, 40, 50, 60, hasta 100 pesos, así que queremos hablar con las autoridades y, bueno, ellos nos expliquen cuál es la tarifaria que va a quedar fija. ¿Y cuál es el sector de la municipalidad que está haciendo el cobro ahora? Ingresos públicos, ingresos públicos, bueno, le invitamos también a la doctora, yo acá tengo la nota, que ella siempre se está acercando, para que se acerquen y nos expliquen y podamos charlar. ¿Y con respecto a la gente que viene de afuera, qué es lo que piensan hacer ustedes? Y bueno, con respecto a la gente de afuera, yo el sábado que anduve notificando ahí a cada uno de los feriantes, me di con la sorpresa de que hay gente de afuera que vienen hace bastante tiempo y no está pagando nada, ningún piso, así que ellos mismos me manifestaron, me dijo, no, yo nunca pagué, dice, yo no soy de acá. Son los que más venden, ¿no? Son los que más venden, entonces con respecto a eso queremos trabajar, ese es el trabajo en conjunto que se tiene que hacer desde la comunidad, los vecinos y también las autoridades, ¿no? ¿Cuántos son aproximadamente? En total de los feriantes estamos a 420 más o menos. ¿Incluyendo a los de afuera también? Incluyendo a los de afuera, sí, sí. ¿Cuántos registramos el lugar y la hora? La reunión hoy a horas 19 en la plazoleta 24 de mayo de allí del barrio Santa Teresita, es de suma importancia a todos los feriantes acercarse porque vamos a estar pasando lista.